Muy bien, bueno, mi querido Don Miguelo, aquí en este programa divertido, hermano mío, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, yo me alegro de eso. ¡Don Miguelo! Bueno, Don Miguelo, definitivamente. Don Miguelo, ¿tú sientes que estás en un momento estelar de tu carrera actualmente? Yo siento que hemos llegado a un momento de mucha madurez y mucho crecimiento y consolidado. Exactamente, bueno, porque ya Don Miguelo tiene ¿cuántos años? Yo recuerdo, Dilenia, la primera vez que yo vi a Don Miguelo. Abatido de chinola. Pero abatido de todas las frutas. De todas las... No, no, una cosa, si estaba bien. Le ponía una corbata roja, parecía un termómetro. Un termómetro, es verdad, exactamente. Tú le prendí un encendedor por atrás, oye, parece una radiografía. Y mira cómo está ahora. Ahora, eso a base de locrio de jaiva, ¿eh? Sí, 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 yo no lo he visto como... Bueno, come bueno. Es que en el Cibado comemos bueno, oye. Le Dilenia, no te quille, él come jaiva, mi hija. Locrio de jaiva. Locrio de jaiva, que yo lo he visto. Y moro con espagueti. Exactamente. En el baú del poncho. Zapatos marrones con cordones. Sí, porque, por ejemplo, yo tengo amigos buenos, por ejemplo, y yo tengo un amigo mío que se llama Albert Mena, que me lleva a Xenovic, y me da sancocho los domingos allá con su mamá. Y el hijo suyo lo que me lleva es a Santiago, a un bar, que lo llevaban cuando él tenía como nueve años, a comerme unos quipetos crudos. Es que no hay manera. Dios mío, mira, pero tú tienes un nuevo tema, un nuevo tema que se llama ahora Llama y Sierra, 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 Llama y Sierra. Háblame de ese tema. Ese es un tema que lo hicimos de hoy para mañana. Hoy lo grabamos, subimos un corte a Instagram. Y eso fue una revolución. Y tuve que terminar el tema y lanzarlo al otro día. La canción El Marte ya tiene una semana. ¿Verdad, Alofoque? Sí. Sí, Alofoque, ¿sabes? Alofoque Music anda por aquí con nosotros. Ya El Marte va a tener una semana y ya es un éxito. Es un éxito. Pero una pregunta, don Miguel. Ok, ok. Ochi, una pregunta, perdón. Aquí le corra a este lado. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Miguel Ángel. Me siento bien, me siento bien, me siento bien hablando de afuera. ¡Eh, mi hermano! Exactamente, bien, modo del show del mediodía. ¡Eh, sí! Muy bien hecho. Ahora que mencionó a Alofoque, ¿esos fueron los tenis del lío? Sí, esa... ¡Ay, sí! ¡Esos fueron los tenis de Quema Tuyota! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Háblame de eso! Esos son los falsificados que este tiene. ¡Uh, uh! ¿Qué dijeron? Ajá. ¿Qué dijeron? Los pedales. Los pedales falsificados, esos son los del lío. Ok. ¿No son genuinos? ¡Ay, dámame a ver! ¡Ay, se lo va a quitar! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡Lo provocaste ahí! ¡Ahí está! ¡Quíteselo! ¡Tiene bien! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué! ¡Para que lo certifique! ¡Ey! Correa. Originales. No, porque tiene todo su sello. ¡Mira lo hay con sus... ¡Ay, Dios mío! Siempre original, nunca Crispy. ¿Por casa lo hace? ¡Sí! ¡Sí! ¡Luca Crispy! ¡Cripio, amigo mío! ¿Qué es ahí tú eres? ¿Qué es ahí tú eres? ¡Ocho y medio! ¡Ya! ¡Bien, que tú no tienes suerte con los zapatos, Correa! ¡Tú al que casa conmigo tengo ya! ¡Me llaman Correa! ¡Estoy de calzo! ¡Y los que también son más chiquitos! ¡Ya! ¡No lo había visto! Correa tan loco por matarme con unos zapatos. Y no hay manera. Es que no hay manera. Oye, una cosa, don Miguel. Dígame, hermano. Tú tienes que confesarme algo aquí entre tú y yo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado, Jochi! ¿Qué es lo que pasa, don Miguel? ¡Joychi, cuidado! Contigo. Y las féminas. ¡Ay! ¡Ay! Eso, eso, eso. Termine, termine. No, no, no. Te estoy diciendo así, veramente. Tú como, como que las mujeres, como que yo no sé, como que se vuelven locas. Él hace un trabajo garantizado, se no le devuelve su dinero. Espera, como que esto deja, como que esto deja a las mujeres locas, don Miguelo. Y mujeres que, que si yo, que cosas. Y a él le dicen un apodo, no sé qué cosa, como de oro. No sé, que no. ¡Ey! Yo he oído, pero no, yo he oído. No, porque... No, lo que pasa es, oh, chiqui, que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Edilene! Eddie, vamos a hacer una cosa. Edilene, tú me dijiste que esto iba a ser suave. No, Miguel, espérate. Edilene, vete. Por favor. ¡Oh, oh, oh! ¡Vete, pero vete! ¡Vete para allá, que yo no te vea! ¡Es que yo no quiero verte la cara, Edilene! ¡Vete! Ok. Ok, habla del asunto del oro. Ok, mire lo que pasa, lo que pasa es que... Es un trabajo garantizado los tuyos. Lo que pasa es que debiera de ser así. ¿Eh? Debiera de todo hombre trabajar así. Ah, no me digas. Claro, sí. ¿Tú no sabías, oh, chiqui? No. ¿Tú no sabías? ¡Ay, no me digas! ¡Ay, qué inocente! No, lo que pasa es que los hombres tienen que tratar bien a las mujeres. Y cuando las mujeres están faltas de gente que la traten bien. Y las mujeres se acostumbran. Un día tú la llevas a tu casa, la tratas bien, la cocinas y agarras así. ¿Tú la cocinas a la mujer? Claro. ¿Qué tú le, por ejemplo, a una mujer que visite allá a tu casa, qué tú le preparas? ¿Sanduichitos? ¿Dejamos ahí que eso? No, hombre, eso no. Eso es para perros. ¡Oh! 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 Se le cocina algo. Se le cocina un churrasco con manzana. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero finis! ¡Oh! ¡De una fina! ¿Un churrasco con manzana? Exacto. Usted le pone una... No, Lilla, pero está bonito, ¿eh? No, pero usted no lo ha probado, ¿eh? ¿Eh? Es que usted no lo ha probado. No lo he probado. ¡Qué bueno! No quiero que se mude en mi casa. No, y a las mujeres se tratan bien. Y entonces, por eso es que pasa. Entonces, ellas van un rato, un ejemplo, comparten con uno y dejan un gancho de una vez en la coagua. ¿Te dejan un gancho? De una vez. Pero... Marcar territorio como los perros. No me digas eso. Sí. Pero ahora mismo, sentimentalmente, tú estás solo, estás comprometido. Entonces, ¿cuál es tu...? ¡Ay! Tu situación... No, no, no. ¿Está o sí? No. Situación sentimental. Exacto. Vos se llaman bonito. Ok. No, yo estoy soltero. ¿Soltero? De verdad. A mí 33. A tu 33. Pero incluso, pero tú has tenido unos amores en ocasiones que son como muy... Eh... Tormentosos, diría yo. Intensos. Intensos. Intensos, tormentosos, incluso a personas que tú le has tenido que escribir temas. ¿Cómo? No, yo no le he escrito temas. Yo le he escrito... ¿Seguro? No, de hecho, de hecho, yo le he escrito temas a mujeres que ni siquiera han sido mías. ¿Cómo que mujeres que no han sido tuyas? O sea, amigos tuyos que te lo cuentan. Exacto, no. Hay mujeres que me cuentan cosas que le está pasando en su relación y yo las hago. Oh, ya entiendo. Él es psicólogo, él escucha. Ok, ya entiendo. Lo mejor del mundo es un hombre escuchar a las mujeres y así se pone más interesante y comprende más a las mujeres. Bueno. Está bien ahí, un aplauso ahí, está correcto eso. Don Miguelo. ¡Gan, tan, tan, tan!